Los actos vandálicos que se han registrado en los últimos días en Barranquilla han dejado pérdidas de más de 4 mil millones de pesos a los comerciantes afectados. Kimberly Martínez, buenas noches. Jenner, muy buenas noches para usted y los televidentes. Son más de 30 establecimientos comerciales, almacenes, supermercados, bancos los que se han visto afectados por los desmanes que se han registrado en la ciudad de Barranquilla en los últimos tres días. En los últimos días los comerciantes de Barranquilla viven con la incertidumbre de lo que pueda pasar en medio de las protestas por cuenta de los actos de un grupo de vándalos que se han dedicado a destruir y saquear almacenes, supermercados, tiendas y bancos. Pues no es justo que uno trabaja todos los días fuertemente, se ha afectado también por esta situación. A diario Fenalco recibe reportes de daños y saqueos como consecuencia de estos hechos. Las pérdidas ya superan los 4.500 millones de pesos. 31 empresarios ya nos han manifestado tener pérdidas que ascienden a la suma de 4.500 millones de pesos aproximadamente por daños ocasionados en sus establecimientos o por los cierres preventivos que han debido realizar. Además de las afectaciones en las infraestructuras de sus locales y los saqueos, los comerciantes también se han visto en la necesidad de invertir dinero para tratar de proteger las fachadas. Nos ha perjudicado bastante, no solamente el hecho de que entren y se lleven toda la mercancía que con tanto esfuerzo y lucha hemos podido conseguir, sino el hecho también que nos ha tocado hacer cerramientos, invertir en cerramientos. Advierten que las ventas esta última semana se han disminuido considerablemente. Por un lado a la gente le da temor salir y cuando ven los locales con esas láminas de protección, creen que no están funcionando y por eso no entran. En varios sectores, trabajadores de algunos comercios afectados han rechazado estos actos y piden que los dejen trabajar. Las autoridades han asegurado que avanzan en la identificación de los responsables de estos actos. Además, el ejército desplegó más de 300 uniformados en la ciudad para apoyar a la policía. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches.